Le di hasta abajo y se le vio el gistro Lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vio el Que todo a sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blay Siempre oye y nunca fake Está botando humo como un babe Blascoma Síguelo, ya botamos el reloj La galla se empiquetó, ya linda me etiquetó Movimiento sexy, nunca rebocó Búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegaran Ella tiene el trébol y anda con su clan Vengan, ven Ella le dio hasta abajo y se le vio el Que todo a sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Le dio hasta abajo y se le vio el gistro Los más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dices, uh, ella la dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos, uh, uh, uh Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo ¿Qué, qué? Perreando, perreando, perreando Nadie tumba la pared Perreando, perreando, perreando Fuego Tiguá Fuego Tiguá Fuego Tiguá Fuego Tiguá Fuego Tiguá